Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Caminos Naturales de España, elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.